Propuestas sabias en la toma de decisiones para el progreso académico estudiantil Saludos, mi nombre es María Cardenales Rolón, soy profesora de Columbia Central University Tengo una maestría en ciencia de enfermería con concentración en médico quirúrgico y un rol de educación que estamos localizados en Cagua, Puerto Rico La toma de decisión, ¿qué significa? ¿para qué se usa? y su modelo La toma de decisiones son juicios dudosos y ayudan a otros en algunas decisiones La toma de juicios clínicos son métodos aplicados en el paciente El modelo que usamos para el proceso de la toma de decisiones son Identificar el problema por medio de prestar atención en los estudiantes e indagar su inquietud, preocupación, percepción o actitud en el aprendizaje Desarrollar, usar pensamiento crítico para comprender y analizar las diferentes acciones en intervenciones aplicadas en el juicio clínico para solucionar el problema Seleccionar, tenemos que comunicar varias alternativas en la toma de decisiones a los estudiantes para poder ayudar a superar y alcanzar sus metas como profesionales de la salud Implementar, tenemos que comunicar varias alternativas en la toma de decisiones El estudiante procede a tomar en la aplicación en la decisión final ofrecida Reflexión, muchas veces debemos anotar lo que hicimos y crear nuevos cambios en la toma de decisiones para desarrollar nuestros procesamientos críticos Evaluar, el proceso de la toma de decisiones fue correcto o no, debemos mejorar para aprender nuevas ideas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!